12 de la tarde con 16 minutos, estamos de regreso en Noticias TVT, tenemos una entrevista interesante e importante en el estudio, se encuentran con nosotros María Tila Zapata Pereira, ella es directora de la Escuela Normal, Rosario María Gutiérrez Esquilzen y también se encuentra con nosotros Yolanda Natalia Álvarez, quien es jefa del Departamento de Investigación de la Escuela Normal. Vamos a abordar temas interesantes, el primero de ellos, la celebración de 50 años de la creación de la carrera de educadoras aquí en el estado de Tabasco, pues 50 años se dicen muy fácil, pero a través de los años se han forjado a aquellas docentes que han puesto su alma, su mente, su energía, su creatividad para aportar lo mejor de ellas a este eslabón esencial en la educación de todo ser humano. Buenas tardes, así es, este año cumplimos 50 años de la creación de la carrera de educadoras, primero fueron como profesoras en educación preescolar y posteriormente se elevó al rango de licenciadas en educación preescolar. En ese marco de esta celebración del 50 aniversario de la creación de la carrera tenemos varias acciones para conmemorar y celebrar este aniversario. Uno de ellos es la creación de la maestría en educación inicial y preescolar, la cual está en el primer proceso que es en la etapa estatal para posteriormente ir a la etapa federal y esperamos que en el 2024 ya podamos ofertar la carrera, la maestría en educación inicial y preescolar. A su vez, el 25 de agosto vamos a tener un evento en el Instituto Juárez en el cual presentaremos la vida y obra de la maestra Rosario María Gutiérrez Esquilsen, que es a quien le debemos el nombre de nuestra institución. Será presentado por la maestra Olinda García Pairó, quien es discípula y quien colaboró en algún momento dado con la maestra Rosario María Gutiérrez Esquilsen y nos presentará su vida y obra. Y posteriormente haremos la presentación del himno institucional, el cual es un legado que nos hace el maestro Guillermo Alberto Sevilla Correa, quien es un catedrático jubilado y que aún continúa colaborando de manera externa con nosotros en nuestra institución, por lo cual invitamos a que asistan las egresadas de estos 50 años de la carrera. Posteriormente, dentro de otras actividades tenemos un congreso, que es el primer congreso nacional de innovación educativa en las escuelas normales, a celebrarse el 7 y 8 de septiembre. Será híbrido, virtual y presencial y contaremos con ponentes y conferencistas como la doctora Frida Díaz Barriga y la doctora Silvia Eschmel, entre otras actividades que estamos brindando a nuestras educadoras. Justamente es algo muy interesante y acerca de ese tema también vamos a platicar con Yolanda Natalia Álvarez, quien es justamente jefa del Departamento de Investigación de la Escuela Normal. La investigación que en estos momentos juega un papel importante y preponderante, no solamente para las generaciones que están actualmente cursando esta carrera educativa, sino para las generaciones que ya están dentro del campo laboral. ¿Cómo entender la nueva forma en la cual llegar a los niños ante tantos estímulos como la tecnología y poder llevarlos por el buen camino de la educación? Claro, todo esto será producto de un análisis que tiene que ser resultado de un trabajo científico, como lo es la investigación. Entonces hay que entender toda institución de educación superior, como son las escuelas normales, como semilleros de investigadores, tanto en estudiantes como en docentes. Entonces es un trabajo de concientización, porque muchas veces los estudiantes vemos la presentación de ponencias, la publicación de artículos como algo muy lejano y muy ajeno a lo que deberíamos de hacer. Entonces el abrir estos espacios de diálogo, de intercambio, para el análisis de todos estos retos que se presentan en la educación, como bien lo planteas, es sumamente importante. El compartirlo y bueno, dentro del Congreso tenemos un foro de egresadas y egresados, en el cual esperamos la asistencia. De verdad los invitamos con mucho cariño, esperamos su participación. En los que se discuten temas como la UCCAM, que es la unidad que precisamente ve el tema de cómo se captan e ingresan a la educación pública, nuestros egresados, y también el tema de las promociones. También la nueva escuela mexicana, las neurodivergencias en el salón de preescolar. Entonces esperamos su participación para que entre pares podamos discutir, intercambiar información al respecto. Sí, porque totalmente ya el docente tiene que adaptarse al, como tú bien comentas, al grupo neurodivergente al que te puedes encontrar. Y el docente necesita tener estas herramientas didácticas para hacer llegar el conocimiento justamente a sus alumnos. Entonces, ¿en qué parte, en la sede como tal de este Congreso Nacional cuál será? Nos comentaba que iba a ser de manera híbrida, pero ¿qué otro tipo de actividades también se va a estar realizando? Bueno, las participaciones, las modalidades de participación son presentación de ponencias, presentación de libros o también pues como asistentes. Aquí la idea es que el primer día, jueves 7 de septiembre, todas las actividades serán en línea. Las ponencias, de hecho, van a ser pregrabadas para que sea un formato mucho más amigable con aquellos que están iniciando en este tema de presentar ponencias. Y el día 8 de septiembre, de manera presencial, en un hotel de aquí de la ciudad de Villahermosa, estaremos recibiendo a todos aquellos que gusten colaborar y participar. Tendremos paneles, mesas de trabajo, conferencias magistrales, incluso eventos culturales. Entonces, toda la información acerca de los costos, modalidades de participación, la encuentran en la página congreso.rmge, que son las iniciales de Rosario María Gutiérrez Esquilsen, punto edu, punto mx. Allí encontrarán unas fechas que, dado que la invitación sigue abierta, les voy a pedir que las omitan, sigue abierta la inscripción y los esperamos con mucho gusto. Pues ahí está esta extraordinaria iniciativa por parte de la Escuela Normal del Estado, Rosario María Gutiérrez Esquilsen. Pues agradecemos muchísimo a la maestra María Tila Zapata Pereira, quien es directora de la Escuela Normal, Rosario María Gutiérrez Esquilsen, y también a Yolanda Natalia Álvarez, quien es jefa del Departamento de Investigación de la Escuela Normal. Gracias por estar con nosotros en Noticias TVT. Muchas gracias a ustedes. Y que vengan muchos años a favor de la educación, pero sobre todo a favor de la investigación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos con más información. Queda fuera.